Con Punto Uy. Un pan de la audiencia universal, venía la pelota en dirección de Luciano Rodríguez. Lo tocan con infracciones, Faudes Servín, Faudes Servín, Faudes Servín. Tiro libre para Uruguay. El fútbol uruguayo es todo como la nueva milanguesa de Schneck, es hamburguesa y es milanesa, lo mejor de los dos mundos, milanguesas de Schneck. Momón, Momón, momento, como dice el francés, Momón, de encontrar un gol. Es momento de encontrar un gol. Yo tengo realmente un nerviosismo tremendo. Estoy vibrando en este partido, como hacía tiempo no me pasaba. Va a venir un tiro libre que tomará la selección uruguaya. Cuatro hombres en la barrera del conjunto paraguayo. Allí está Luciano Rodríguez, pégale usted. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Va a rematar la pelota Luciano Rodríguez, le tiene que dar al arco. Le tiene que dar al arco, le tiene que dar al arco, por favor. Luciano Rodríguez, le tiene que entrar al arco. Hay cuatro hombres en la barrera, Faria. Hay que ir al rebote. Atención que va a disparar al arco Luciano Rodríguez. Vamos, pibe, vamos, joya. Allí entra Luciano Rodríguez, tiro de derecha. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo uruguayo! Luciano Rodríguez. La colgó en el ángulo superior derecho. Arquero Ángel González. Le pedíamos al pibe, tira vos y tiro nomás. La clavó en el ángulo Luciano Rodríguez. Y esto es un bálsamo para los relatores de fútbol, llenarnos la garganta con un gol. Más que con el pie derecho, con los huevos. En el ángulo superior la clavó, infló las mallas. Y Uruguay está ganando por 1 a 0. Un golazo de los más vistosos, bonitos y hermosos, maravillosos del campeonato. Luciano Rodríguez, autor. Luciano Rodríguez. Rodríguez, no deja de sorprender este gurí. Anota el tanto, Uruguay gana por 1 a 0 sobre Paraguay en el partido más difícil del campeonato. Pero qué anormal. Una normalidad de remate. Un bombazo cruzado al palo del arquero y ni siquiera la pudo atajar. El arquero la colgó del ángulo, infló las mallas. ¡Qué bombazo, un anormal! Ni uno, ni dos, ni tres arqueros agarraban la pelota. Ahora, elijan los goles de Luciano Rodríguez. ¿Cuál es el mejor? No sé, pero este. ¡Vamos arriba, Uruguay!